Oh, 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 oh Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina, no se tiene en un party de marquesina Se acirca a la tapa de esquina, luce también que está la sombra de combina Asesina, me domina, hay en carro, motor, agilimosina Llena su tarde de adrenalina, cuando escucha el reggaetón en la cocina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Me encanta la gasolina